F.M. Riel, Parabasa Bilbaso y toda la región. Y agradecerles esta participación. El deseo nuestro es que sea utilizado y que sirva, porque cuando nos comprometemos en la participación, es mucho más fácil después poder cumplir, poder estar de acuerdo o no, poder llegar a disensos y consensos, pero participando. Y hemos tratado en todo momento de que la gestión sea participativa, con la creación de consejos, y esta es una posibilidad más que nos dan. Les agradezco profundamente que estén aquí. Me hubiese gustado que esto hubiese estado lleno, pero bueno, así son los comienzos. No todos por ahí aceptan y se pliegan. Quiero agradecerles también a las autoridades de Alcet, si hay alguien presente, porque realmente con este salón de la casita de Alcet nos están continuamente favoreciendo, porque nosotros realmente no tenemos en el municipio un salón con capacidad para muchas personas. Así que muchísimas gracias a trabajar en esto y que sea el mejor resultado de la participación. Muchas gracias. Los vecinos de Basavir Basso y autoridades presentes hemos sido convocados por una ordenanza, la ordenanza 196-2010, que convoca a la audiencia pública. Esta ordenanza establece un mecanismo o un sistema donde da la posibilidad a los vecinos que se presenten para afrontar su opinión, para que se expresen en base a una problemática que nosotros la venimos trabajando ya hace prácticamente dos años, indistintamente primero en el cuerpo legislativo por ambos bloques, por el Partido Justicialista, por el Partido Radical, en lo cual se elaboró un proyecto en conjunto. Y posteriormente hubo otra presentación de otro proyecto desde el Ejecutivo Municipal. Los dos proyectos de ordenanza quedaron a disposición de toda la gente hace más de 20 días para que puedan leerlo, puedan reverlo. Y hoy nosotros venimos a escuchar la opinión de todos ustedes para que esta ordenanza que nosotros pensamos sacar, esta ley comunal, tenga la fuerza necesaria que nosotros necesitamos para que se dé cumplimiento en este tema tan complicado como es el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores. Repasando un poquito los dos proyectos. Es decir, el objetivo de los dos proyectos son los mismos, en eso no tenemos ninguna duda. con la sabedad de que el proyecto A, que está en el Consejo, tiene tres artículos de prohibición, que es el 1, el 2 y el 3, si lo tienen a mano lo pueden ver, mientras que el elevado por el Ejecutivo tiene dos artículos de prohibición, que son el 3 y el 5. El tema de los horarios que encontramos ahí, más que nada, bueno, al pretender el problema. Generalmente los boliches, como dije, abren a las 3 de la mañana y cerran a las 6. O sea, en tres horas ellos tienen una cierta rentabilidad. Entonces pensamos que por ahí lo más productivo, lo más razonable, sería por ahí quizás, no sé si se puede hacer con algún tipo de ordenanza o algo, pero limitar el horario de los boliches a las 4 o 5 de la mañana, abriendo a las 1, por ejemplo. Serían dos horas para su rentabilidad y bueno, eso evitaría por ahí que tipo 6 de la mañana o se siga vendiendo alcohol. Después, por el tema de los comerciantes, a veces pasa y sabemos por qué, por ejemplo, los boliches cierran a las 6, pero hay ciertos locales o kioscos que venden bebidas alcohólicas fuera de horario. O sea, no tengo nada contra la señora de la Plaza del 9 de Julio, pero todos sabemos de qué pasa. Entonces, lo que nosotros pensábamos en un momento era que lo que se podía hacer era quizás juntar a los comerciantes que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas y no sé si pactar o programar un sistema de horario. Por ejemplo, bueno, a partir de las 11 no vende nadie porque si yo me acato la ley y un comerciante no se acata, obvio que va a tener más ganancia de él que yo, que me acato la ley. Por ejemplo, el kiosco en frente de la terminal tiene un horario estipulado para la venta de alcohol. A las 5 de la mañana, corta. FM Riel para Basavilbaso y toda la región.